Un defensor, una defensora de derechos humanos es básicamente aquellos que individual o colectivamente se esfuerzan por promover, por proteger los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Trabajar por una justicia social, por la vida digna de las personas, por una conquista en las mejoras de sus condiciones de vida. Una persona que se indigna ante las situaciones de violencia, inequidad e injusticia que ocurre en la sociedad y que trabaja, se moviliza, se organiza y participa para que esas situaciones cambien. Tener la valentía de poder llevar adelante la igualdad de los derechos. Es conocer tus derechos y pedir que sean garantizados para todos y todas en igualdad. Es trabajar por la dignidad de la gente. Capaz de sentir y de organizarse para luchar en contra de cualquier injusticia. Personas que, por su conciencia y compromiso con la construcción de una sociedad mejor, abogan no solamente por los derechos que le son propios e inherentes a su persona, sino por el de su comunidad misma. Sumarnos a todas las luchas, no solamente lo que concierne a nuestras reivindicaciones, sino también a todos los movimientos que por alguna u otra necesidad se organizaron, se agruparon. Creo que todas y todos podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos desde el espacio que ocupemos. Ser defensor es un compromiso. Es una convicción, verdad, de que todo el cambio es posible. Yo creo que el trabajo es en conjunto. Esa es la fuerza.